Bueno, muy buenos días. Hoy volvemos a reencontrarnos nuestros días de fiesta con arte con Jorge Gels y hoy le vamos a pedir que nos haga un recuento de sus impresiones a propósito de los 100 años de Puccini. Sabemos que, Jorge, que sos un coleccionista compulsivo de programas de ópera y que los has visto muchas veces, a casi todas. Así que vamos a homenajear a Puccini en sus 100 años. Bueno, de acuerdo. Yo preparé unos números para vos, pero si querés nombres de los cantantes o de los directores, tengo que hacerlo cortando un poco este diálogo porque están en otra base de datos que no puedo ver simultáneamente. Pero hasta donde llegan mis recuerdos, te cuento. Preparando tu pregunta sobre Puccini, he visto, hasta el día de hoy, mi base de datos me dice que he visto 153 óperas. Desde que empecé con los maestros cantores de Wagner en el Colón, en un domingo a la tarde, cuando tenía 15 años, me llevó mamá y nada menos que Erich Kleiber, el papá de Carlos, dirigía la orquesta del Colón. Y todo el elenco venía de Berlín. En ese tiempo, en barco, el Colón se daba el lujo durante nuestro invierno, que era el verano europeo, y no había festivales que los cantantes y los demás, los directores, no tenían trabajo y venían a Sudamérica a presentar sus óperas. He visto, según mi base de datos, 68 óperas de Puccini, 68 óperas de Puccini, entre las cuales la que vi más fue la Bohème 16 veces, Tosca 13 veces. Y vos tenías particular interés en preguntarme por una ópera de Puccini, ¿cuál sería? Turandot. Turandot la vi en tercer lugar nueve veces. La vi en el mundo entero, pero si querés más detalles, tengo que buscar en mi base de datos y eso va a cortar este diálogo. Pero sigamos, sigamos conversando. A ver, esta primera vez que fuiste a los 15 años, ¿te acordás qué era lo que estabas viendo? Sí, los maestros cantores. Los maestros cantores. Teníamos cazuela de costado, así que me pasé las cuatro horas casi de pie delante de mi butaca para ver lo que estaba pasando en el escenario. Y me cambió la vida. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué memoria que tenés? ¿Qué es lo que te cambió la vida? Y la ópera. Yo no sabía. Me habían explicado lo que era la ópera, cantada, etcétera, que había partitura, que había un director de escena, pero nunca lo había visto. Y ahí fui con mamá y con mi hermanito y el domingo a la tarde, en lugar de empezar a las cinco, empezaba a las cuatro, porque la ópera es larguísima, los tres actos, y yo no sabía lo que íbamos a ver. Y me cambió la vida porque enseguida tuve la impresión de que esta forma de arte me iba a interesar y que iba a pasar buena parte de mi tiempo libre en ver óperas donde las podía ver. Y lo sentí ya en ese momento. La segunda ópera que vi fue Carmen en la rural, al aire libre, que era completamente distinto con los cantantes locales, pero también me fascinó, si bien era de otro nivel musical y otro nivel visual, me entusiasmó y sabía que estaba enganchado y que iba a seguir viendo ópera cuando podría. Y así fue. Pero bueno, en ese tiempo era una suposición. Jorge, ahora vamos a profundizar en el tema, porque estas óperas eran todas en italiano, y vos entendías el italiano. ¿Cómo te juntaste con el tema de la letra entonces? No, los maestros cantores eran alemán, por supuesto, que no entiendo y no puedo leer. No importa, yo desde entonces, que han pasado más de 75 años, voy a cumplir 90 el lunes, así que llegamos cerca. Yo leo mucho sobre ópera. Estoy abonado a tres revistas de renombre mundial, una norteamericana, una inglesa y una francesa, que me traen noticia. He hablado y he tratado de contactar a los más famosos, tanto los argentinos que han actuado aquí, que los conozco casi a todos, como a las grandes estrellas del mundo. En las 68 óperas de Puccini que te nombré, escuché a Plácido Domingo cuatro veces, a Pavarotti creo que tres veces. Todo eso lo tengo anotado y te lo podía dar con más detalles, pero son gente que yo he conocido, que he buscado conocer y que, bueno, han sido parte de mi vida. Aparte de todo eso, está la colección de programas. Sí, siempre guardé. Ya antes había ido una o dos veces a conciertos y había guardado los programas. Y entonces seguí. Y bueno, los programas de ópera están todos, pero también están los programas de más de 3.000 conciertos. Y yo mismo, en la Fundación Santelmo, quise de que, aparte de artes visuales, la música tenga un rol muy importante. Y tal es así que yo tengo los programas de 653 inciertos de música de cámara o de piano que hicimos en la Fundación. Que organicé yo, que elegí quién iba a tocar, hablar con él con un año o con ella, con un año de anticipación, discutir el programa, decirle que tal cosa no iba para el tipo de música que hacíamos en la Fundación. También organicé masterclasses, clases magistrales de los que yo podía solventar. Yo no era, la Fundación nunca tuvo los medios como para ir a los grandes profesores del mundo en Estados Unidos o en Francia o en España y pagarles el viaje para que vengan a enseñar acá. Pero aprovechando los anuncios hechos muchas veces con un año o más de anticipación de las organizaciones equipadas para organizar conciertos en Buenos Aires, yo enseguida escribía a los interesados o a sus responsables diciéndoles, acabo de leer que viene el año que viene la Filarmónica de Nueva York, quisiera saber si uno de los músicos de la Filarmónica le podría interesar dedicarle un día o dos días o tres días a una fundación. Le mando aparte un folleto explicando lo que hemos hecho ya, la seriedad en la selección de músicos para que no pierdan su tiempo. Y tuve éxito así. Yo tuve el flautista de la Filarmónica de Nueva York que enseguida me contestó, yo he sido el que tiene suerte porque me fui elegido entre mis colegas y voy a dedicarle a su fundación un día entero de enseñanza. Y quiero un máximo de ocho alumnos y que ustedes veo que están preparados para juzgar quién sí y quién no. Y les voy a dedicar desde las dos de la tarde hasta las seis de la tarde a darles clases. Y yo organicé muchísimas masterclasses de esta manera. También pianistas que venían por su propia cuenta que decían, voy a quedarme una semana en Buenos Aires y tres días en Rosario. y salteado, le voy a dedicar tres días enteros a su fundación y a quien ustedes me nombran. Y hemos tenido grandes pianistas que han trabajado para nosotros, por supuesto, totalmente gratuitamente, pero los chicos y los jóvenes estaban fascinados de tener grandes nombres a disposición de ellos para hacerles mil preguntas. ¡Qué bárbaro! Volvamos un segundo más a Puccini. Si 68 óperas viste a lo largo de estos últimos 75 años, ¿fueron cambiando las impresiones tuyas como espectador a lo largo de los años? ¿Qué es lo que produjo el tiempo en ti la ópera de Puccini? Bueno, si tomamos las óperas que yo vi muchas veces, no es el caso de todas. Vi cuatro veces a Manol Esco. Bueno, es poca selección. Me acuerdo a un Manol Esco en Roma con una joven cantante rusa que salía en ese tiempo de su Rusia natal que era la más famosa de todas. En este momento me falta el nombre. Bueno, no hay mucha selección como para elegir. Lo que sí, en las óperas que realmente vi en profundidad, que vi más de diez veces, a veces veinte veces, las puestas en escenas han ido evolucionando. Cuando yo empecé a escuchar ópera en el año 53, las puestas en escena eran más estándar y para mí más agradables. Uno sabía que las ideas de los compositores y siempre nos olvidamos de que en ópera hay dos compositores, el de la música y el de la parte teatral, eran similares. Y en ese caso se sabía que, por ejemplo, en Wagner, en el primer acto de la Valkiria, entraba el tenor agotado después de una batalla y se tiraba en el piso durmiendo. Y cuando aparecía Siglinda y lo veía un extraño, lo levantaba y todo esto era más estándar. Hoy en día, para atraer público, y lo logran desgraciadamente, hay cosas completamente estrafalarias que son contrarios a lo que los compositores han querido. Y inventan para atraer público de que en el primer acto, por ejemplo, aparece Sigmundo en una clínica y aparece una persona que no se sabe quién es, que lo despierta. Y vienen una cantidad de historias que no le agregan nada. Para mí le quitan. Y además, lo que siento como contratiempo es que todo eso ha sido establecido por los compositores mismos. Y lo que se produce hoy va en contra de lo que los autores han querido. Yo te pasé hace unos días, por ejemplo, la puesta en escena de Turandote en el Colón hace dos semanas. Esa espectacularidad de escenografía y de movimiento escénico, ¿para ti es algo que no se daba en los primeros tiempos de ser tu espectador? Se daba en forma completamente distinta. Mientras se mantiene estrictamente a lo que los compositores y los autores han querido, lo aplaudo. Yo me gusta, me interesa, pero cuando cambian completamente la historia para ajustarse a una cosa novedosa, en general me produce rechazo. Yo he visto, por ejemplo, Turandote, por casualidad, estando en Texas, y estaba en Houston. Y en la ópera de Houston produjeron una Turandote espectacular. Y bueno, tenía muchos agregados, habían bailes, todo eso me pareció genial visualmente, le agregaba mucho, pero no le cambiaron la esencia del texto. Mientras que en otros lugares he visto cosas completamente estrafalarias. Yo fui cada año un presente en Glyndebourne, que es el festival más original que hay en el mundo. Se da ópera en una casa de campo de Inglaterra. Y empezó en el año 34, en el año de mi nacimiento, y a partir de la postguerra, los dueños, ante su propio éxito, construyeron una casa de ópera, un teatro maravilloso para unas 800 personas. Y daban El Caballero de la Rosa, que es una de las óperas que más he visto, seguramente más de 20 veces. Y en el primer acto que ocurre en el dormitorio de la princesa con su amante, ella está a través de una cortina de nylon espesa, se está bañando, está bajo la ducha, duchándose. Yo no veo lo que agrega en el libreto que usó Ricardo Strauss y que es uno de los más conocidos de toda la ópera, está en la cama con su amante y bueno, después se levanta y toma el desayuno. No veo para qué cambiarla y chocantemente verla desnuda a través de una cortina de plástico para mostrarle que también era plausible de que se bañe después de haber pasado toda la noche con su amante. pero no le agrega nada, me parece chocante de que se tomen el atrevimiento de modificar lo que está escrito en la partitura por parte del, no solamente del compositor, pero por parte del que escribió la obra de teatro a una cosa que no tiene ni son ni ton. ¿Y en tus años en que viviste en Montevideo viste ópera? Sí, por supuesto, las únicas dos óperas que se presentaron en Montevideo mientras yo estuve las vi. Tengo que buscar porque tengo mala memoria, pero ante todo lo que vi de maravilloso si bien era muy joven, lo que se puede esperar de artistas que buscan la novedad, fui a una organización que se llama Ópera Joven con uruguayos y me encantó lo que vi, con lo cual volví a verlo con la misma gente el día siguiente que era la última función y no debería jactarme de ello porque fue un placer, los ayudé económicamente y durante tres años les di un monto que cada año me comprometía a tenerlo a principio de temporada a ponerlo a disposición de ellos y me pareció un 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 desafío maravilloso mucho mejor de lo que había visto en el Solís. ¿Seguís en contacto con ese grupo? No, no, pero cuando les escribo me conocen lo que sí no han seguido una trayectoria tan exitosa como yo hubiera deseado pero lo que habían hecho de Giannis Kiki de Puccini justamente era maravilloso tanto escénicamente como musicalmente. Yo los vi en el Teatro La Máscara en la calle Río Negro un teatro que está absolutamente venido a menos y allí los vi en un espectáculo y coincido contigo que es fantástico lo que este grupo ha venido haciendo algunos de ellos está cantando uno de ellos yo sigo en contacto está cantando en París en la en la Notre Dame de París volviendo a Puccini Jorge vos te vos te casaste además con una cantante de ópera y te voy a preguntar los roles de las mujeres en las óperas de Puccini ¿podrías contarnos un poco cómo son esas mujeres de Puccini? y depende depende de cuál ópera Silví fue contratada para cantar en La Plata en el Teatro Argentino el segundo papel de mujer de de la Bohème que es Museta y bueno le siguió las indicaciones del del texto que estaba ahí el que había hecho la puesta visual y bueno el rol lo conocía así que lo cantó según las indicaciones del director de orquesta y en una serie de creo que seis o siete funciones lo cantó ella tres veces y bueno es un rol que uno de los muchos roles que ha cantado lo que pasa con Silví y es poco conocido y ella en este punto de su carrera no lo nombra es que tiene cuatro diplomas del Conservatorio Central de París y uno de estos cuatro es director de orquesta ella aparte de ser cantante soprano de ópera o de música de cámara dirige la orquesta sabe dirige la orquesta son pocos los casos de director de orquesta que cumplan además el rol de cantante vamos a tener que vamos a tener que encontrarnos con Silví en un encuentro para charlar un poco de su carrera Jorge bueno te agradecemos mucho este encuentro te deseamos un muy feliz cumpleaños para el para el próximo lunes como no no usaste esa invitación no voy a ir pero te deseo la distancia no hay ningún no hay ningún festejo no a ver festejo no la verdad que merece merece tener festejo señor el festejo lo tengo en casa con mis amigos con mi mujer pero no 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 hacemos un gran espamento ¿te gustaría que te regalen? no regalos no quiero y estuvieron de paso dos de mis tres hijos hace diez días no coincide la fecha pero lo festejamos en ese momento y bueno estaré con ellos de cuerpo y alma vamos a estar contigo a la distancia un abrazo gracias por este encuentro un abrazo y hasta pronto y cualquier cosa me avisas chao querido un abrazo un abrazo